¿Qué tal? Mi nombre es Marcial Lanza Ramírez de la importadora Volcama Motor Simpor. Ahora vamos a conocer la parte externa de lo que es el cama de 4 toneladas extra largo. Tenemos en la parte de arriba un rompevientos, el cual nos permite economizar el tema de combustible en viajes largos, para justamente evitar el choque de los vientos. Ya en lo que tenemos más abajo, un parabrisas de seguridad, y lo que es muy característico, lo que lo han bautizado normalmente los transportistas en nuestro medio, el farol. Por eso lo llaman el cama samurai. El farol que es característico y tiene lo que es el ojo de águila. Tiene los detalles LED y lo que son los stops, que son también característicos. Lo que sería también el tema del rompevientos. Ya en la parte interior del camión, tenemos en la puerta unos cromados interesantes, lógicamente los vidrios eléctricos. Aquí tenemos una diferencia de plásticos. Son detalles que le colocan a esta versión del full equipo, que es el único que viene en 4 toneladas full equipo. Tenemos el emblema por aquí. Ya interiormente contamos con lo que son los asientos de cuero. Un espacio muy cómodo, ya que pueden ir acá adelante 3 personas, incluida al conductor. Y atrás tenemos el camarote para llevar diferentes cargas. Lo que es en la parte interna, contamos con dos pantallas analógicas y dos pantallas digitales. Tenemos acá lo que es la pantalla de 10 pulgadas con la cámara de retro que se activa al colocar, lógicamente, la caja de cambios. Área, condición y calefacción. Y algo para hablar sobre seguridad, los espejos. Tenemos 7 espejos para tratar de eliminar lo que serían los puntos ciegos de los vehículos. Seguimos en la parte exterior. Y algo que gusta y encanta mucho a nuestros clientes es lo que es la resistencia de la batea del camión. Bueno, como es extra largo, tenemos una medida de 3 de 4.30 de largo por 2.15 de ancho. Contamos también con lo que es la llanta gemela, dos en cada una de la parte de atrás. Lo que es la medida de la llanta es aro 16 y lona 7.50. Haciéndolo un poco más alto que los similares. Gama de 4 toneladas extra largo tiene una cilindrada de 2.693 centímetros cúbicos en sus cuatro cilindros, dos árboles de levas en este motor. Una potencia de 150 HP a 4.800 revoluciones por minuto y un torque de 240 Nm a 4.000 revoluciones por minuto. La caja de cambios tiene 5 velocidades más la reversa. Y la relación de la corona es 41.6. ¡Vamos!